Hace unos días el submarino Simpson llegó de Estados Unidos luego de participar en ejercicios militares. Conocimos cómo viven estos marinos que en 160 metros cuadrados deben descansar, comer y vivir durante días, incluso meses. Muchas veces sin ver la luz del sol y en ocasiones en completo silencio. El informe es de Alejandro Rivera. Este es uno de los cuatro submarinos que tiene la Armada chilena. Es el capitán Simpson. Recaló el jueves en Valparaíso luego de meses de comisión. Vamos a la carga, hagámoslo bien. Participaron con éxito en DESI, un ejercicio militar en Estados Unidos. Sus 45 tripulantes navegaron 30 días para retornar a Chile. Durante todo ese tiempo lo hicieron sumergidos. Dentro de las próximas horas vamos a conocer cómo es la vida al interior de un submarino, en este caso del Simpson. Y para eso la única forma es experimentarla desde el interior. Y vamos a bajar. Lo primero que notamos al bajar este submarino que opera hace más de 30 años en la Armada, son obviamente los espacios muy reducidos. De inmediato viene la primera advertencia. No todo puede ser grabado. Decenas de artefactos y secciones se consideran secretas y sensibles para la seguridad nacional. Dos mil yardas conduendo en generación 180. Nos advierten que en caso de algún incidente bajo el mar, debemos conocer este procedimiento de emergencia. Atrás, hacia atrás, y también desde abajo hacia arriba. Y puede respirar con tal normalidad. Pero quizás lo más interesante es saber cómo viven 45 personas confinadas en mínimos espacios. Aquí la comodidad de los tripulantes no es precisamente algo prioritario. Más bien cada submarinista debe adaptarse, por ejemplo, a los espacios de descanso. Y esta litera es un ejemplo de eso. Sí, yo tengo que ponerme de espalda. Permiso. Perdón. Yo para acá. Como esto es por espacios reducidos, pero después con los años uno se acostumbra y uno acá en un litera normal como una persona. Y uno queda acá recostado en su... Si tuviera que bajar rápido, ¿podría mostrarnos cómo? Sí. Por ejemplo, yo en este caso estoy durmiendo, se cubre puertas de emergencia, yo voy a puertas de emergencia. Yo voy a puertas de aviso bajando y después cubro de puestos. Ya. Imagine vivir con otras 44 personas adaptándose a dos baños, una cocina, mínima privacidad. Ahora, considere que aquí obviamente no hay ventanas, que el agua es desalinizada y potabilizada para el consumo. La noche y el día solo se diferencian con la iluminación del submarino, porque bien pueden permanecer muchos días sumergidos e incluso horas en absoluto silencio. Así, en resumen, es parte de la vida en un submarino. Para muchos, uno de los navíos con más vocación bélica dentro de la Armada, pero a decir verdad, su rol es más amplio. Cuando uno piensa en un submarino, tiene que hacerlo desde el punto de vista de la persistencia que tiene, o sea, la capacidad que tiene de estar por mucho tiempo en un área o moverse dentro de un área sin ser visto. Es decir, persistencia e invisibilidad. Y eso es aprovecharle no solamente, como decías tú, para la función clásica de defensa, sino, por ejemplo, para efectuar la vigilancia de nuestros intereses marítimos y también para mantener, indudablemente, el medio ambiente acuático. No son pocos los buques factoría que han sido sorprendidos depredando la zona económica exclusiva de Chile. Fotografías desde este submarino se transforman en pruebas de esas actividades de pesca ilegal. Una de las tareas que se le asignan es verificar que en nuestra zona económica exclusiva no hayan buques de otras nacionalidades que estén pescando no autorizados. Y una de las formas es furtivamente aproximarse y ver si efectivamente cumplen con las normas de autorización para poder operar. Y eso es un efecto disuasivo en aquellos pesqueros que quieran incursionar en lugares no autorizados porque podemos emplear nuestros submarinos y ellos no se van a dar cuenta de dónde están ni que están siendo vigilados. En 61 metros de largo, 6 de ancho y 5 de calado, el principal lugar de encuentro y cámara de guía es este. Bueno, en este momento, como ustedes ven, esta es toda la cocina. Esta es toda la cocina. Acá tengo los hornos, tengo planchas y tengo cajones donde yo guardo mi utensilio, ¿cierto? Y esta es llamada la plaza del submarino. Acá viene la gente a hacer camaradería, a tomarse un café, a echar la peluca, a conversar, un tema para sacarnos un poco del ambiente de la navegación. Cada circuito del submarino es vigilado con celo desde la sala de control, incluyendo los de la cocina, donde además de tener buena mano y dedicación, este especialista debe evitar la generación de mucho humo o vapor durante su trabajo. Un filtro, una reja, ¿cierto? Y esta es la que me absorbe a mí todos los vapores que yo provoco acá. Y esto va a dar a la máquina. O sea, todos los vapores que yo genero los descargo en la máquina, para así no provocar una sobrepresión acá, o no provocar, como dice usted, pues estar haciendo un bistec y empieza a salir la madera, y puede pasar a otro contexto que se puede dar la emergencia, de que a lo mejor se está provocando un incendio o un amago, y ahí pasamos a una condición ya que es una emergencia en la mar y algo complicado. Durante los últimos cinco meses, el Simpson participó en un ejercicio, que lo mantuvo interoperando el Estados Unidos. Es un navío de propulsión convencional, y la Armada Norteamericana busca mejorar sus capacidades de lucha frente a estas unidades navales. Efectuamos un reconocimiento fotográfico, con el propósito de obtener un material que nos permita elevarlo posteriormente, vía satélite al mando, y poder demostrar la información que nos están solicitando. La Marina chilena está considerada entre las mejores marinas del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar con el Ministro de Defensa de Estados Unidos, y una de las cosas que más admira, no solo Estados Unidos, las grandes potencias, es nuestra marina. Y nuestra marina tiene submarinos, y los submarinos los tiene para proteger nuestros recursos, que son al final la fuente de progreso de las futuras generaciones. Durante nuestra navegación, la tripulación de este submarino mostró parte de su trabajo, como detectan embarcaciones e incluso aeronaves. Estilo principal, el servicio. ¿Quién es el abogado, deputado? No. Viviendo con su rol, en una de las salas de control se encuentra este marino. Hace algunas semanas fue padre. Durante su retorno a Chile, se enteró del parto. Todavía lo único que he hecho es conversar con ella. De hecho, no he querido ver ni muchos videos, ni he querido hacer una videollamada, por el tema que quiero sentir, digamos, el momento de conocer a mi hijo por primera vez, verlo y tenerlo en mis brazos. Su camarote ya está adornado con las fotos de su hijo, esperando el momento de terminar su comisión y regresar a casa. Esta navegación submarina duró poco más de dos horas, tiempo suficiente para algunos de los que se embarcaron. Una experiencia única para otros, pero nada similar a lo que viven estos submarinos, que de manera voluntaria postulan a servir de esta forma. Los submarinos en general son de dotaciones reducidas y por lo mismo, por las características del espacio, la poca comodidad, etcétera, se forman dotaciones muy cohesionadas. Y en esa cohesión, las actividades de submarinos se llevan a cabo de una manera muy fluida y en un muy buen ambiente. La de Valparaíso fue solo una escala. Es la primera vez en 30 días que salieron a la superficie. Ahora enfilan hacia Talcahuano, su puerto base. Serán otros tres días de navegación y solo entonces podrán dar por finalizados cinco meses de misión en el mar. Talcahuano